Jorge Javier Vázquez se corona por como ha aludido a la cancelación de sus cuentos chinos en Telecinco casi dos meses después. Jorge Javier Vázquez ha reaccionado de forma inmediata en cuanto Pedro Sánchez ha confirmado la confianza mayoritaria de la Cámara Baja y ha sido investido presidente legítimo del gobierno de España con ciento, setenta y nueve votos a favor. De este modo, el líder socialista ha revalidado su mandato por otros cuatro años más, siendo así la primera vez que la segunda fuerza política más votada tras las elecciones del 23J logra formar un gobierno en nuestro país. Pues bien, tras conocerse el resultado de esa votación, Jorge Javier Vázquez ha salido del ostracismo en el que se halla tras la cancelación de sus cuentos chinos y se ha pronunciado en sus redes sociales con una frase que está arrasando sobremanera. En apenas unos minutos ha disparado la suma de reacciones con cinco mil, me gusta y subiendo y cientos de comentarios. Perro, hazme tuyo una vez más. Feijóo va a durar en el Congreso lo que cuentos chinos en Telecinco, ha escrito el comunicador catalán. Es su fulminante augurio sobre lo que va a pasar con el líder de la oposición tras fracasar como candidato. Nacional del PP está insinuando que en la formación azul le van a cortar la cabeza más pronto que tarde. Todo hace pensar que por ahí van los tiros. En cualquier caso, Jorge Javier Vázquez lo ha hecho de una forma muy singular que nadie vio venir, empleando un símil sobre su efímero paso por el acceso printem de la cadena de Mediaset que buscaba disputar. Terreno a El Hormiguero y que, tras 10 emisiones en antena, fue fulminado por Mediaset. Sus datos acabaron cayendo al 6 a 7%, lo mismo que actualmente registran los Última Hora de GH VIP 8. La publicación de Jorge Javier ha ido acompañada de una fotografía de él en bañador en una playa de Brasili, frente a unos chiringuitos. Al parecer, el presentador se está tomando unas vacaciones fuera de España tras quedarse sin proyectos en la nueva Telecinco.